Además de aprovechar las propiedades de este remedio natural, para combatir la tos crónica es fundamental evitar el humo del tabaco, así como los cambios de temperatura bruscos. ¿Cómo combatir la tos crónica? Al ser un problema de origen multifactorial como pueden ser enfermedades respiratorias, reflujo ácido o tabaquismo, es importante acudir al médico y recibir un diagnóstico. El profesional tras determinar su causa, determinará cuál es el mejor tratamiento. Ahora bien, como complemento a esto, se pueden probar algunos remedios naturales que contribuyen a calmar la tos. Si bien son soluciones que aún carecen de respaldo científico, pueden servir como coadyuvantes en algunos casos. A continuación te compartimos una opción con aloe vera, miel y aceite de oliva. No dejes de probarla. Vivir con tos crónica. La inflamación e irritación crónica no solamente afecta a la mucosa nasal y los senos paranasales, sino también a la faringe y la laringe, así, activa una estimulación a nivel nervioso. El resultado es la tos que puede ser puntual si curamos la inflamación, o bien, crónica si ésta persiste en el tiempo. La tos crónica no es un trastorno grave. No obstante, según la clínica Mayo, puede conllevar otras complicaciones respiratorias y, además, empeora mucho la calidad de vida de quien la sufre. Este tipo de tos puede impedir la realización de actividades rutinarias o laborales y dificultar el descanso nocturno. De este modo, la persona sufre cansancio, desánimo, nerviosismo o irritabilidad, entre otros síntomas. Aloe vera, miel y aceite de oliva para calmar la tos crónica. Los remedios naturales contra la tos crónica no son un tratamiento de primera línea contra este problema. Como ya lo mencionamos, al tratarse de una afección con muchos desencadenantes, los tratamientos pueden ser diversos. Por lo general, el médico sugiere la toma de medicamentos y cambios en el estilo de vida. Sin embargo, podemos recurrir a ciertas preparaciones naturales que sirven como complemento para calmar este síntoma y disminuir la irritación que causa en zonas como la garganta. En este caso, proponemos un sencillo remedio con aloe vera, miel y aceite de oliva. El gel contenido en las hojas de aloe vera es conocido en todo el mundo. Es conocido por sus aplicaciones medicinales. De hecho, en los últimos años ha sido ampliamente estudiado. En una investigación reciente, publicada en Pharmacognosy Reviews, se reconoce su capacidad antioxidante, antiinflamatoria y antimicrobiana. Todas estas, en conjunto, podrían favorecer el alivio de la tos. Miel de abeja La miel de abeja se suele presentar como el complemento perfecto para endulzar cualquier jarabe, jugo o preparado casero. De este modo no solamente evitamos los efectos perjudiciales del azúcar, sino que también añadimos sus propiedades medicinales. Hay evidencias que respaldan su uso como parte del tratamiento para la tos. Un estudio publicado en Cochrane Library sugiere que la miel es más efectiva que la difenidramina y el placebo a la hora de combatir los síntomas de la tos en niños. Sin embargo, se requieren más investigaciones. Aceite de oliva ¿Sabías que con un ingrediente tan básico y habitual en la cocina de muchos países puede contribuir al alivio de la tos crónica? El aceite de oliva es una de las mejores opciones para cocinar y alinear nuestros platos, pero también para nuestra salud. En un estudio publicado a través de Clínica LANE Experimental Allergy, el aceite de oliva mostró efectos positivos contra enfermedades como el asma. En concreto, el ácido oleico disminuye el riesgo de esta enfermedad. Remedio con aloe vera, miel y aceite de oliva Combinando aloe vera con miel de abejas y aceite de oliva obtenemos un remedio natural que nos ayuda a calmar la tos y sus molestias. Sin embargo, debemos ser conscientes que sus efectos pueden variar en cada organismo, dependiendo de la causa de la tos. Por ello, siempre será necesario consultar al médico. Ingredientes 1 taza de jugo de aloe vera, 250 mililitros 3 cucharadas de miel de abeja, 75 gramos 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, 45 mililitros ¿Qué debemos hacer? Si la miel es de buena calidad y no se ha sometido a altas temperaturas, es posible que esté sólida. En este caso, lo primero que haremos será calentarla al baño María. A continuación, mezclaremos la miel con el jugo de aloe vera y el aceite de oliva. Lo tendremos que emulsionar bien, ya que son texturas muy diferentes. También podemos optar por batirlo todo. Conservar en la nevera en un frasco cerrado. ¿Cómo lo tomamos? Para calmar la tos y sus síntomas asociados podemos ingerir la preparación tres veces al día. La dosis es una cucharada 15 mililitros por cada toma. Almacena la mezcla restante en un lugar fresco y seco. ¿Te aqueja una tos persistente? ¿No consigues mejorarla con cuidados básicos? Si tus respuestas son afirmativas consulta a tu médico de confianza para conocer las opciones de tratamiento disponibles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!